La Prensa.mx Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me pierden en la sierra Al pie de los mareñales Y que me cubre esta tierra Es una de hombres cabales Vos de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo soy de la guitarra Así que nos Büro Que me cubre esta otra Gracias.